España se tiñe de verde por una buena causa, el objetivo sumarse a la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual. FEAS va a cambiar de nombre y de identidad corporativa, pasa a ser plena inclusión y su logotipo pasa a ser un trébol verde. Durante más de 50 años de trabajo, la Federación de Organizaciones en Favor de Personas con Discapacidad Intelectual ha apoyado a más de 100.000 personas y a unas 235.000 familias, un trabajo que continúa en la actualidad. Plena inclusión, hasta ahora FEAS, cambiamos de identidad, pero lo que no vamos a cambiar es nuestro sentido, cambiamos nuestra imagen, no cambiamos el fondo, cambiamos la forma. Nuestro sentido siempre ha sido la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, la de nuestros hijos y la de nuestras hijas, y ese va a ser el leitmotiv que nos va a seguir haciendo avanzar. Y como símbolo de la esperanza y la buena suerte, el verde pretende instaurarse como el color de este colectivo. Que las personas con discapacidad intelectual, los hombres, las mujeres con discapacidad intelectual, sean todo lo que ellos y ellas quieran. Que nunca faltaran las organizaciones que representan a las personas con discapacidad y las personas con discapacidad. Por mucho que se avance, siempre, siempre habrá una asignatura pendiente y por eso es necesario el movimiento asociativo, por eso es necesario las organizaciones de personas con discapacidad. Pero además de Madrid, otras ciudades como Granada, Salamanca o Valencia se han sumado a la iniciativa para lograr una sociedad plenamente inclusiva.